¿Qué es Daniel Peredo? 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 El fútbol es un muy buen vehículo para transmitir buenos mensajes y me parece que la FIFA que tiene una cantidad de países asociados que incluso supera a la ONU en países que forman parte de su asociación, creo que lo he entendido de la mejor manera. Y además el que sea en Sudáfrica le da un plus, ¿verdad? Porque Sudáfrica es un símbolo de la lucha contra la discriminación y el apartheid. Nelson Mandela no ha podido estar en la mayor parte de las actividades del Mundial, pero su presencia ha estado como detrás, ¿verdad? Llenando de simbolismo. Solamente te comento una cosa, que en el único partido en que yo vi por lo menos que no se mezclaron los jugadores fue en la Argentina-Alemania. No sé si te diste cuenta. Claro, pero creo que ya pasaba más por un tema de rivalidad futbolística, de la tensión que había pensando en el juego que por un tema de estar en contra de la iniciativa. A mí me parece que el mejor país, el mejor momento deportivamente, o sea, los miles de millones de personas que siguen la transmisión de un partido al Mundial por televisión, es un mensaje que yo estoy seguro ha sabido llegar no solamente a los aficionados al fútbol, sino en general a todo tipo de personas. Te comentaré que para nosotros ha sido realmente muy positivo, muy significativo, nos ha gustado mucho la iniciativa de la Selección Argentina, que salió a la cancha, no recuerdo ahorita en qué partido, con una banderola llamando a apoyar a la candidatura de las madres de la Plaza de Mayo, de las abuelas de la Plaza de Mayo, para el Premio Nobel de la Paz. Eso es algo que a nosotros, que trabajamos derechos humanos, por justicia, verdad, reparación, nos llenó de mucha satisfacción. ¿Qué piensas de eso? Sí, totalmente, un buen mensaje, y además es muy valioso el esfuerzo que hacen ustedes en tratar de encontrar por distintos medios de transmitir este mensaje de derechos humanos, ¿no? En el Perú han hecho esta gran iniciativa de sacarle tarjeta roja al racismo. Tú nos has apoyado y te agradecemos. No, siempre a las órdenes para ese tipo de iniciativas. Lo masivo que es el fútbol, creo que es una buena elección, ¿no? El fútbol puede apoyar en cosas buenas, más allá de, por momentos, tener una imagen que puede resultar un poco violenta, pero creo que es más un tema que queda en la actitud en la tribuna o situaciones propias del juego, pero después me parece que puede ser un muy buen transporte, un muy buen vehículo para cosas positivas, ¿no? Eso tal vez quería, tal vez que podamos profundizar un poco, porque mira, tenemos por un lado el fútbol, que diariamente a la semana, en muchos países es dos veces a la semana, en el Perú una vez a la semana, a veces dos veces a la semana, convoca a tanta gente, a multitudes, coloca en una situación de extremo estrés a la policía nacional, a las autoridades, a los municipios, a todo el mundo, y muchas veces genera espectáculos masivos e interesantes, pero también mucha violencia. Entonces es un mensaje que diariamente se transmite, ¿verdad? De violencia, de enfrentamiento, de identidades juveniles que pueden ser agresivas, y al mismo tiempo tenemos a la FIFA y las campañas que promueven, y otros organismos también, utilizando el vehículo que tú me enseñalas del fútbol para transmitir mensajes en favor de la paz y otras campañas como el racismo. De acuerdo, ¿no? Acá hay algo. Hay un tema violento que tiene que ver con el desarrollo del juego, ¿no? A veces la propia intensidad del juego, de lo que sucede dentro de la cancha, puede hacer que se transmitan situaciones violentas que generen una reacción de ese tipo también en las tribunas, ¿no? Hay, y lo digo asumiendo la autocrítica, hay también una actitud de la prensa de destacar a veces algunos hechos que dieran la sensación de ser violentos, de ser agresivos. En eso la prensa a veces colabora mucho al generar un ambiente muy cargado previo a un partido. De acuerdo, hoy es cierto que en el fútbol hay cada vez más tensión, más presiones, hay cada vez más cosas en juego, pero me parece que nosotros los periodistas tenemos una responsabilidad de finalmente transmitir que más allá de tantas cosas en juego y más allá de cada cantidad de dinero que se mueve, finalmente sigue siendo un deporte, sigue siendo un juego y debemos tratar de mantener ese espíritu, ¿no? Daniel, muy interesantes acá tus comentarios realmente, precisamente por eso, vamos a seguir profundizándonos en el siguiente programa. Te invitamos a continuar con nosotros.